Me están esperando que le digan una frase de amor Yo le digo las amo, las amo Si yo fuera lo peor Me robaría tus sesos Me robaría tus carizas Me robaría tu cuerpo Me robaría tus besos Me robaría tus carizas Me robaría tus carizas Me robaría tus carizas Me robaría tus carizas Yo le quiero pasar por eso Que me baja fuerte y presión Para que sepan que siento Bueno, es claro Diga que siento por mí, por mirarte más Que tú no me permites, segundo de tu tiempo Que me voy a hablar conmigo, entiendo Que me interesa sin permiso, por tu pensamiento Diga, viena para allá, a los que nos pido Hola chaparras, por si no te digo Hola chaparras, por si no te digo Me robaré a tus precios, me robaré a tu cuervo Me robaré a tu cuervo, no te pudieran buscar No te pagarán por eso, que no pongan por tu precio Me robaré a tu cuervo, me robaré a tu cuervo Que tú no me permites, segundo de tu tiempo Que me voy a hablar conmigo, entiendo Que me voy a hablar conmigo, entiendo Me meteré sin permiso, dentro de tu pensamiento Que he estado, que siento por mí, estoy mirando De manos, por si no me permites, segundo de tu tiempo Disc dejaré sin permiso, dentro de tu ejemplo In Document ¡Gracias! 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 que la mesa se arruinaba y las vejas se importan y las notifican las minas y a ti. Ella se tiene que la voz a esta abajo, y la voz a esta abajo, y la voz a esta abajo, y la miseria es mi amor, y la voz a esta abajo. La de la familia es solo, y la de la voz a, La más en el libido de la paladita de su mamá La más en el cielo, el amor Con el cielo, con el corazón El cielo, el corazón La más en el cielo, el corazón Y la más en el cielo, el corazón ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!